Muy buenas a todos, aquí Kamaraden en un nuevo vídeo, y ojito, porque tenemos modo carrera Bueno, se chafa un poco la sorpresa de saber qué equipo voy a elegir, porque lo estaréis viendo en el overlay Pero vamos a ver qué entrenador cogemos, porque la verdad que tengo serias dudas Vamos a ir con la Royal, pero el Raidark, ojo, el Raidark de la Royal no me disgusta Tenemos aquí gente normal, Lina Schiller, Lina Schiller, Mark Evans, Eumei Luis Enrique Flora, a ver, es que estoy viendo Me motiva un, me motiva un Divid Evans, eh, para reconstruir a la Royal Academy Vamos a cambiar de equipo Por cierto, tendréis en la descripción, me imagino que ya todos conoceréis el mod, pero bueno, tendréis en la descripción El enlace al creador, al Twitter del creador del Modi, a ver, Raimon, Raimon y Acuni, resistencia, aquí está Royal Academy Y bueno, el estadio me la pela bastante, vamos a dejarlo así Profesional, 5 minutos, euros Vamos a desactivarlas durante la primera temporada Traspasos activo, tal, 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 vale, venga Pues vamos a ver qué tal, o sea, tengo claro unos fichajes Pero bueno, vamos a ver ahora el equipo y cómo lo remodelamos Y por qué la Royal, pues bueno, principalmente porque no quería, no quería utilizar el Raimon Porque creo que es como el típico Y por una vez, pues quería cambiar de equipo Y además en la Royal, pues están algunos de mis jugadores favoritos Tenemos aquí, en esta Sanford, en esta U también Y bueno, pues también algún fichaje que haremos Una de las normas que quiero poner en la serie es que solo podamos fichar a futbolistas Ya os digo, que estén en... Que sean del mod, o sea, no quiero poder fichar a nadie de fuera Quiero que solo se fichen, pues eso Jugadores incluidos en el mod, vamos a omitir esta copa inicial Y vale, antes que nada, posiciones Vamos a ver quiénes tenemos en la liga Porque he visto un poco, vale La Academia Alius, el equipo, los emperadores oscuros El Fútbol Frontier, el Inazuma, el Alpino, el Zeus El Neo Japón, el Pachanguero, el Omega, el Raimon, Rainbow Go Raimon 2, Raimon Inakuni, Resistencia Japón, Royal Academy y el 0 Buenos equipos, la verdad, los que tenemos para enfrentarnos Pero bueno, vamos aquí a plantilla, vamos a gestión del equipo Y me he comprado el juego exclusivamente para esto La verdad, no os voy a mentir Y vale, tenemos a Sharp, a Bloom, Master, Martin, Drent Swin, Waldo, Caleb Oscuro y Sharp Vale, lo primero que vamos a hacer Bueno, obviamente, pues vamos a poner de lateral derecho De esa otra forma, vamos a poner a Nathan Y bueno, pues aquí de momento me convencen bastante estos De momento me vamos a quedar con estos Jujamos con un 4-4-2, lo cual me gusta un montón Pero vamos a ver qué jugadores nos recomienda Alex Axel de adulto Se me acaba de decir el nombre De Kojiro Hyuga Mark Lender Simeon Míximas Vladimir Víctor Demeter Sien Zanar Ultra Lucian Dark Vale, lo que yo quiero hacer antes de nada Es buscar jugadores Pero quiero buscarlos De... De... Liga Agentes Libres No me acuerdo cómo se buscaban agentes libres ¿Estaba el traspaso? Agentes Libres Vale, vamos a buscar qué agentes libres hay Está Elita Ah, vale Aquí podemos ver si tienen la cabeza hecha Qué carisma Capa delantero-centro Lathion con el sombrerito Qué guay Y... Vale, pues Yumi o una de dos O no sigo a implementar en el mod O es simplemente que el mod No se me instaló correctamente Así que... En este caso, pues fichamos a Kapa Contactar para fichar No sé, ¿cuánto le podemos pagar a Kapa? Por cierto La idea es empezar a hacer la serie en vídeos Pero si preferís que haga directos Pues oye, tenía muchas ganas de volver a Twitch Y creo que esto es una razón más que aceptable para volver a Twitch Y además ahora quiero tener mucho más contenido también de Inazuma Que hace muchísimo del random que hicimos en el canal Así que veremos a ver ¿Vale? Tienes 27 años Tres añitos ¿Me los aceptas? Sí, vale Perfecto No queremos clave Perfecto O sea, cláusula Perfecto Y... Pues... Me pides 42.000 Pues ya me pago... Te voy a pagar 43 Y... Tres Vale Perfecto Pues Kapa Primer fichaje de la nueva Royal Academy Perfecto O sea, ¿qué valoración tenemos? Una A Bueno, claro, en verdad solo este plan ha venido por el salario Entonces... Y mejora muchísimo a Bloom Vale Pues buen delantero Y vamos a fichar a Herschel Leition No sé cuánto le podemos pagar No sé ni qué media tiene No sé si se me recomienda algún tipo importante Pues sí, mira Es importante Eres joven Cuatro años Me parece perfecto No quieres cláusula Lo cual me parece perfecto Y salario Pues yo qué sé, tío No sé 30.000 30.000 me parece mucho Pero yo creo que... Vale Seguramente cobrase menos Pero bueno, mira Por 30.000 Fichamos a Herschel Leition La verdad que era uno de los jugadores Que me ilusionaba tener Perdón En el equipo Vale, menudo chollo No hay nada como un traspaso gratuito Y además, pues... No sé por qué me lo comparan con Swing Que es lateral izquierdo Pero bueno Vale Pues de momento Vamos a ver cómo quedaría Vamos a cambiar la gestión del equipo Vamos a quitar Vamos a meter a Hatch Aquí por casa Y a este Lo cambiamos Por El bueno de capa Y Leition Lo vamos a cambiar Por este señor DMC-D Entonces, a ver Vale Meter a Sharp Aquí Y a Bloom Por Leition Sí Claro, porque esta posición ahora es DMC ¿No? DMC-D Es que también No obstante Espera, puedo cambiar la formación 4-4-2 ¿Dónde está? 4-4-2 en línea No, 4-4-2 contención Y ahí está Kalevileiton, Sharp Y Waldon Perfecto Pues yo sí veo bien el equipo Tenemos a King Oscuro Swing, Drent y Martin de centrales Nathan de lateral Kalevileiton Vaya dos centralazos, la verdad O sea, va a ser muy físico Luego Waldon y Sharp por banda Y Sanford y Kappa Pues de delantero Me gusta, me gusta este equipo, la verdad De momento yo no haría más fichajes Aunque dejadme vosotros en comentarios Si os gustaría que intentase fichar A alguien Yo de momento me gusta esta Royal Mantenemos lo que es la estructura base Del equipo y bueno Pues cambiamos ¿Por qué me pone Sharp ahí? Así, está A los cambios Sí No sé por qué me lo Vale Ahora sí, me gusta Mantenemos un poco el eje central Reforzamos con dos Pues con un central y un delantero Y quizás sí que me gustaría Fichar algún Un defensa Pero no sé si pues un Una Goldie Me gustaba, eh Goldie Pero creo que está en una liga superior Y no sé Pues un Jack Jack sí que me gustaba también Un refensa así un poco Robusto Un Bobby Shiller A lo mejor Un Thor Un Harry Kane Pero bueno Eso me dejáis vosotros en comentarios A quién queréis que Que fichemos Y vamos a ver si avanzamos ya Al primer partido Bueno, pues Empezamos con Bueno, iba a decir un derby, ¿no? Porque es el Raymond Go Y mientras avanzaba Me he dado cuenta de Que Igual hemos cometido un error Al activar Lo que es Los fichajes El primer eso Porque Pues mira, me han llegado ofertas Obviamente no voy a aceptar ninguna Pero claro A lo mejor El resto de equipos Sí que Ha aceptado Alguna Vamos a omitir Y vamos a jugar directamente El partido Madre mía Ahí está dando Las últimas Instrucciones David Evans En el debut En la Royal Academy También vemos ahí A capa concentrado Y madre mía Está hasta la Bandera Del estadio De la Royal Qué bonito, tío Está muy currado el mote Eso me parece Una salvajada De mod Incluso mirad El escudo ahí En el medio Bueno, los comentarios Espero que no os estéis oyendo Porque en teoría Los he quitado Mira, tío Con el tifo De Sanford Qué guay Y uff Tengo Tengo miedo De Ricardo Víctor Arion Creo que es el Raimon O sea, es el del Gou No sé si está Goldie O Goldie Solo estaba en el que tenían Los Miximax Ahí vemos a Arion Está Sanhuk No está JP Creo que aquí JP Está de portero Porque sé que hay otro En el que está Con el Miximax Y quiero ver el equipo Que tienen Y bueno Bueno, nada Los vamos a ver ahora Sobre la marcha Ahí está Arranca el partido Jairsen Lightion Busca ya la primera presión Vamos ahí Oh Ah, pues no Mira, tienen Tienen todas Ah, claro Porque Vale, vale No, no, no Pensé que habían hecho ventas Pero Pero no Vale Hay esa recuperación Ahí de Lightion Caleb Oscuro Uh Buena ahí Buena Doble intervención Madre mía Ahí Swing ¿Cómo? Ay, con Lightion Sufriendo, eh Estamos sufriendo Nada, nada, nada Sin peligro Claro, Lightion Tiene ventaja Con el sombrero, ¿no? No sé yo Hasta qué punto Se puede jugar con eso Presionamos Dios Soy malísimo el FIFA, eh Uff Nada Sin peligro Achuchando, eh De momento No hemos conseguido Madre mía Qué cagada ahí de Buenísimo All Blade Ahí sí que no Vale Bien, ahí Guzmartin Otra vez Ah, no Este no es Oh Pensé que es Ah, pues Corner Nos están achuchando muchísimo, eh Es algo que no me gusta Y eso que no está en una dificultad Muy alta, eh Ya lo habéis visto Vamos ahí, Lightion Ya sabía que me iban a quitar ahí Madre mía Cómo nos está salvando King el partido, eh No os hacéis una idea Cinco tiros llevan Por uno de De la Royal Bueno, yo creo que llevan más de cinco Pues que aquí hay que tener cuidado Teniendo Nazan problemas Con Rioma, chaval ¿Cómo? Bueno, lo intentó ahí Víctor Sanford Para Caleb Joder, con JP, tío Vaya puto muro Y otro más Menos mal que estábamos con defensa de cuatro O sea, yo creo que llegamos a tener O sea, si llegamos a jugar con tres Tres, cuatro, dos Yo creo que nos revientan Vale Sanford Es la tuya Corre Corre Sigue corriendo Sigue corriendo Desde ahí no la vas a meter Pues nada Tío, a Sanford le meten Un poco el cuerpo Y se aparta Que eres Sanford oscuro Cabrón Que tú ibas hiper chetao Pero bueno Venga, 0-0 al descanso Creo que es lo más positivo Que podemos decir De la primera parte A ver si el de regate Va muy, muy mal Y... Eh, leí de la ventaja ¿De qué? Bueno, bueno La recuperación ahí de Sanford Ese balón para Capita Madre mía, Capita Como recorta Tira Y bueno Para de Sanford Pero bueno Venga, venga Importante empezar A meterles ya Presión a ellos Madre mía Otra vez que buscaba Capa la chilena Leition Desde ahí La mierda de tiro Madre mía Qué colada ahí en defensa Cuidado con Rioma Uy, mal Lucky Tentaban ahí hacer Eh, no De momento Oye, me gusta Montado en el mode Me hace mucha ilusión Aquí Balón fácil para Nathan Leition Qué bueno Ahí esa pared La conexión Capayud Nada Corner, ¿no? Vale, venga, va Tenemos otra Tenemos otra Sacar el corner un poco Ahora Nada De forma Leition Ahora que no se va a motivar Se va a pasar para Kale La media vuelta de Kale Y esto es gol Ahí está El gol de Kale Que da la victoria De manera Provisional a la Royal Leition Que ha tenido cabeza Dicho Eh, esto me recuerda Un puzle Y vamos a ver la repetición El pase de Leition Es que la media vuelta de Kale Y desde ahí Qué bata Sanguk 1-0 Venga Me encanta En los carteles De Ray Dark En plan Me fascina De la Royal Y con Ray Dark Ojo, no, no, no Defensa, defensa Vale, Víctor Vale, fuera Uf No nos podemos confiar Aquí soy tontísimo No nos podemos confiar Y me marca en esta gol En fin En fin Eh Nada Es que soy tonto Y soy tonto No pasa nada No, 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 no Defensa Viene ahí Ah Yud, pensé que la cogías Como nos marcan Un gol ahora Uf Menos mal Porque, o sea Si alguien no quería Que me marcase un gol Era Lucian Dark Eso lo tenía clarísimo Uf Bien ahí Joseph King Con dificultades Vale Falta Venga, eh Siete minutos Leition Joder El pase cortísimo, chaval Vale Yud Sharp Balón para acá Va Joder JP Tío Qué puto muro en defensa Vale Vale Leition Vale No hay fuera de juego Sanford Puerta grande Enfermería Puerta grande Sí, señor Qué grande Sanford Nuestro Nuestro Sanford Oscuro Que es la versión Que a mí más me gusta Personalmente Soy muy fan de Sanford Pero el Oscuro Me gusta más En el 88 Marcando el gol De la victoria Y como lo celebra Toda la Royal Academy Es espectacular Lo de este muchacho Y otra vez Que medio goles De Es que vaya Zambombazo La verdad Menudo Trayazo Sanford Oscuro De un minuto 89 Pon el 2-1 Y otra vez Que el pase Creo que es De Leition ¿No? Pero bueno Yo creo que este Este partido Salvo sorpresa Creo que se viene Para casita Bueno, espérate Espérate Vale Bien ahí Ojo que sube Sanguk Nada, nada, nada Espérate Espérate Vale Despejamos Arby Vale Vale Pues tenemos Nuestro próximo partido Jugamos contra El Instituto Alpino Y lo vemos aquí Drama Está al final Sanford Oscuro Le da la victoria A la Royal Academy Vamos a ver Que equipo tiene El Instituto Alpino Seomeoka Fubuki O sea Juegan los dos hermanos Fubuki Someoka Creo que es Kevin Es que no me sé Los nombres en japonés Y creo que es Sí Es efectivamente El Instituto Alpino De Ares Y vamos a ver Que tal Porque encima Jugamos fuera Pues efectivamente Tenemos ahí A Aiden Frost A Kevin Dragonfly Y arranca El partido Hay que tener cuidado Porque son dos Delanteros Muy muy buenos Y bueno Veo que hay alguno Bueno Hay dos Que no Que no tienen cabeza Pero no sé Si es porque Han vendido Jugadores O porque Están utilizando Jugadores que no la tienen Vale Palo para Yudsharp Yudsharp Para Kappa Uy Este partido Parece más sencillo Que el anterior ¿No? El centro ahí Para Sanford Madre mía Como viene ahí Entre líneas A Yudsharp Como entra El centro Y ¿Qué cojones Ha hecho Sanford Ahí tío? En verdad Bueno Venga Primera oportunidad De peligro Ahí está Balón Para Sanford Como se mete Y estos gols Sanford Ahí está Sí señor 0-1 Y de momento Partido Partido sencillo No sé si subir La dificultad O esperar un poco A ver Partida que nos midamos Contra más equipos Depende si las victorias Son Muy holgadas Contra el Raymond de Go Sufrimos bastante Y bueno La verdad que Buen gol Buen gol Sí señora Vale Viene ahí Con Sanford Oscuro El balón Para Yud Ah Intenté hacer El amago Para el penalti Pero no No me salió Tengo la sensación De que si no Intentas hacer El tonto Si Si estuviese Rematando normal Podríamos ir ganando De más ¿No? Falta Vale La Guzmartin Guzmartin Para Kalev Kalev Para Sanford Desde ahí Uy Madre Que folla Hay de reconocer Que este gol Ha sido suerte Que pegó en el brazo Del portero Y entró Pero 2-0 Segundo gol De Sanford Y partido a priori Bastante Bastante Más sencillo Que el que nos enfrentó Al Al Raymond A ver Pegó en el Creo que pegó en el Brazo del portero Y después A ver Tira Si el portero Como que la desvía Pero la desvía Al poste Mala suerte Pero bueno 2-0 Segundo gol De Sanford Creo que puede ser Una de las mejores Duplas De mediocentros Que hayan En la categoría Ahí va el gol De Fuguki Si Ah Cagada ahí Cagada Me despisté yo ahí En defensa Y luego Nunca me acuerdo Cómo se controla Cómo se controla el portero Pero bueno Venga 2-1 Minuto 44 Gol de estos Anímicos Madre mía Otro balón Que recupera Leighton Superlativo hoy En el centro del campo Vaya balón Capa Ahí está el tiki-taka Y estos gol de capa No Vaya parada Una parada ahí Del portero No voy a meter A Hatch Por Sanford Yo creo Vale Ahí Vale Pues la volvemos A tener Leighton Que lo sigue intentando Sin Sin mayor éxito Y Es que hoy Estamos Muy bien En defensa Y se está Se está notando Madre mía Otro pase De Leighton Que va a ser Medio gol Y ahí está El gol De Sanford Humilladita Al portero Y todo Y No sé si es que El alpino Tiene menos media Que el Raimond Gou Pero o sea Este partido Me está pareciendo Mucho más fácil Que Que el anterior Si veo que en el siguiente capítulo Estamos ganando así de fácil También De hecho bueno Vemos a Sean Que remata prácticamente Lo que ya estaba Dentro Pues sí que le subiré La dificultad un poquillo Bueno Yo creo que estaba dentro ya Cuando la remata Pero bueno Vaya hat-trick De Sanford oscuro Y bueno El papel de Leighton Hoy está siendo Sobresaliente Dominando el centro Del campo En todos sus aspectos Cuidado con Kevin El tornado dragón El remate dragón Sabe cristo Que juega Pryston De titular Lo que era de temporada Vale Balón para Sanford Estamos jugando Ahora jugamos ahí Con calma Vamos ganando 3-1 Nos favorece El reloj Madre mía La asociación Leighton Kalef Kappa Gol Sí señor Pues nada Tremendo paseíto Nos estamos pegando Ante el instituto El pino Pensé que iba a ser Más difícil Porque joder Con Aiden Y Kevin Yo pensé que nos lo iban a poner Muy muy difícil Pero no De momento Partido Partido sencillo Te imaginas Se la va a chupar Leighton Lo avisamos Se la tira desde ahí Para la parada Del portero Venga Vamos a meter a Simons Para darle un poco De descanso A Trent También Y para rotar un poco Vamos ahí Ese balón Nada Muy corto Lo pide Leighton Tío Ahí como si Pues No te lo puedes fumar Desde ahí Leighton No puedes Simplemente No puedes Ojo Bueno espera Maradona Ay no Que sinvergüenza Que sinvergüenza Y el Que tribunero Es Que tribunero Mi queridísimo Profesor Leighton Es que mira Se lo regatea Todos Uno Dos Y viene el portero Y se le piga Es un vacilón Si Leighton Si Leighton Te vasila Tú te caes Y lo asimila Bien ahí Al corte Providencial Bueno pues Final del partido 1-5 Recital Hoy de De la Royal Tres goles de Sanford Uno De Kappa Y otro De Leighton Y vamos a ver Cómo vamos En la clasificación Antes de terminar El episodio de hoy El Nojapón El Pachangueros El protocolo Omega El Raimon 2 La Royal Academy Somos los equipos Que más puntos Llevamos Y me sorprende O sea No en serio Me sorprende Estar el sexto Porque somos los Que mejor diferencia De De goles Llevamos Entonces no sé Por qué no estamos Nosotros Los primeros Porque este Segundo partido Contra el Alpino Nos vino Bastante bien Luego tenemos El cero Está último Chaval Perdió los dos partidos El Instituto Alpino Japón Contra Este es el Sombras de Orión No creo No Y luego el Protocolo Omega Pero no es el Sombras de Orión Ese equipo O sí Ah vale Es el Pachangueros Joder Vale 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 Es que ya decíamos Pero me parecía muy raro Que fuese el Sombras de Orión O sea que jugamos Mañana Contra Bueno Uno de los de abajo Y contra Uno de los rivales Directos Hasta ahora Así que nada Espero que os Este gustando la serie Y que le deis Mucho apoyo Y nos vemos En el próximo vídeo Hasta la próxima Chao chao ¡Suscríbete al canal!